Hoy os traigo al canal la review en profundidad de los Soundpeats Mini Pro. Tras unas cuantas semanas probándolos, ya puedo daros un veredicto final. Si quieres saber al detalle cómo van estos auriculares, no te pierdas ningún apartado. Chicos y chicas, comenzamos. El micrófono en general me ha gustado, pero hay una cosita en la que estos Mini Pro fallan. Empecemos hablando por todo lo bueno. Mi voz la gasta con un tono grave bastante natural, no suena enlatada ni nada por el estilo. La potencia o amplificación también me ha parecido buena, no se queda corta. Por otro lado, la voz del interlocutor se entiende perfectamente cuando nos habla, ya que el volumen máximo que alcanzan en una llamada es alto. Además, si a esto le sumamos que podemos activar el ANC durante una llamada, al interlocutor lo vamos a entender mejor. Si queremos activar un modo de control de ruido durante una llamada, tenemos que seleccionar antes de hacerla el modo que queramos usar. Durante una llamada no podemos cambiar entre los modos de control de ruido. Si queremos usar, por ejemplo, el ANC, tenemos que activarlo antes de hacer la llamada telefónica. En lo que fallan estos mini pro es en la reducción del ruido CVC 8.0. Cuando enciendo el ventilador, se nota que no reduce tanto el ruido en comparación con otros modelos que os he traído. Cuando comienzo a hablar con el ventilador de fondo, mi voz se nota que sufre más y el ruido se aprecia un poco más de la cuenta. El micrófono, en general, considero que es apto para llamadas telefónicas siempre y cuando no haya demasiado ruido de fondo. Dejo con las pruebas. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares. Soundpeats Mini Pro, sin ruido de fondo. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares. Soundpeats Mini Pro, con un ventilador de fondo cerca de mí, generando ruido. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares. Soundpeats Mini Pro, con un ventilador de fondo cerca de mí, generando ruido y música de fondo a un volumen medio-bajo. Reproduciendo música continuamente al 100% de volumen con el ANC desactivado me han dado 5 horas y 35 minutos, resultado que considero muy bueno. Al 50-60% de volumen pueden llegar estos auriculares a las 6 horas de reproducción. Con el ANC activado, sinceramente, esperaba un resultado mejor. 3 horas y 35 minutos es lo que me han dado. Si comparamos el resultado con modelos que os he traído al canal y cuentan también con ANC, se coloca en las últimas posiciones. Al 50-60% de volumen pueden llegar a las 4 horas de reproducción. El tiempo reproduciendo música continuamente al 100% de volumen cargando el auricular derecho solamente 10 minutos ha sido de 47 minutos. Por otra parte, los auriculares tardan desde cero en cargarse en el estuche 1 hora y 17 minutos. El estuche tarda 1 hora y 35 minutos en cargarse desde el 0%. La intensidad que pasa por el cable mientras carga es de 0,20 amperios. Los ciclos de carga que me ha dado el estuche han sido 2 con 4 ciclos. Los resultados, flojitos, teniendo en cuenta el tiempo reproduciendo música sin el ANC activado, entre el estuche y los auriculares nos darían en total 13,4 horas. Con el ANC activado, el total de horas sería 8,4. La batería, teniendo en cuenta todas las pruebas, considero que es correcta tirando a buena, aunque sinceramente esperaba un poquito más de duración con el ANC activado. De vez en cuando, algún falso contacto vais a tener al manipular estos auriculares, pero considero que no es algo que pase constantemente, ya que la zona táctil está bien delimitada por la parte central superior. Además, los auriculares cuentan con una ranura profunda en el medio que al colocar los dedos se siente y hace que se puedan manipular bien. Los falsos contactos no son un problema en este modelo. Como en prácticamente todos los modelos de Soundpitch, dependiendo de qué función activemos, los auriculares emiten un pitido, una voz indicadora o no emiten nada. Si pausamos, reanudamos o pasamos una canción, antes de que ejecuten la función, emiten un pitido de confirmación. Si activamos, desactivamos el modo gaming o cambiamos entre los modos de control de ruido, emiten una voz indicadora en pantalla o pondré cómo se comportan al activar otras funciones. La reducción de ruido activa o ANC en general me ha gustado. Las frecuencias graves la reducen muy bien. Las agudas, como en todos los modelos con ANC que he probado, la reducen muy ligeramente. Los fabricantes deberían de centrarse en mejorar de alguna forma la reducción de, por ejemplo, las voces de las personas. El modo transparencia, cuando lo activamos, se nota que amplifica el ruido en comparación con tener activado el modo OFF o normal. En general, es una amplificación correcta y bien regulada. Con esto último, quiero decir que me estoy dando cuenta que los modelos que tienen un modo transparencia muy potente meten un ruido adicional de fondo que puede ser muy molesto para algunas personas. Estos Mini Pro no llegan a emitir un ruido molesto. Por eso digo que está bien regulada la amplificación. Como detalle, los controles de ruido tienen memoria. Por ejemplo, si activamos el modo transparencia, los apagamos y los volvemos a encender, seguirá el modo transparencia activado. La calidad de sonido, sin ninguna duda, es una de las mejores características de estos Mini Pro. La resumiría como una calidad divertida, limpia, con todas las frecuencias presentes, pero enfocados más que nada en las graves. Estas tienen una contundencia notoria y una definición muy buena. Si te gustan los bajos de calidad, disfrutarás con estos auriculares. Los instrumentos, en general, están presentes y se aprecian con buenos detalles. Las agudas, por otro lado, están también muy presentes y me han parecido claras y bien reguladas. El volumen máximo que alcanzan, pues me ha parecido correcto. No he echado en falta más. La verdad es que he disfrutado mucho escuchando música con estos auriculares. Si eres audiófilo, no te los recomiendo, pero si te gusta una ecualización divertida con buenos bajos, te los recomiendo totalmente. Por la calidad de sonido, no te arrepentirás comprarlos. La ergonomía me ha parecido buena, pese a que la parte interna tiene una forma un tanto extraña. Al colocarlos, se adaptan bien al orificio. La comodidad también me ha parecido buena. Tenía miedo de que por la forma tuviera la sensación de tapón, como me pasó con los Soundpixonic, los F1 could meet 150. En general, no he detectado nada raro en la comodidad. Respecto al ajuste, si solo los introduces en el canal auditivo, es bueno y suficiente para estar en casa tranquilamente. Si los quieres para hacer deporte, tengo que decirte que el ajuste también me ha parecido bueno, pero no solo vale con introducirlos en el canal auditivo. Aparte de esto, tenéis que darle a los auriculares unas cuantas vueltas para que así los sintáis ceñido y seguro. Los he usado en dos ocasiones para hacer deporte y en las dos veces que los usé, no se me han caído. Alguna recolocación casual, pero nada molesto. Por otro lado, les he realizado la prueba de pulverizado de agua y los he dejado en remojo durante unos 15 minutos. Esta prueba la han pasado correctamente. La NC, la zona táctil y todo funciona correctamente. Los recomiendo para hacer deporte. La NC, la zona táctil y todo funciona correctamente. La NC, la zona táctil y todo funciona correctamente. La NC, la zona táctil y todo funciona correctamente. La NC, la zona táctil y todo funciona correctamente. La NC, la zona táctil y todo funciona correctamente. La NC, la zona táctil y todo funciona correctamente. ¿Recomiendo estos mini pro por 55€ o 60$ que es el precio al que están ahora mismo? Mi respuesta es no, teniendo en cuenta todo lo que ofrecen no pagaría 55€ por estos auriculares Un precio justo por lo que ofrecen sería más o menos entre 40 y 45€ Si los viese por este precio yo los tendría en cuenta Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo os haya ayudado en algo Nos vemos en el siguiente, adiós